En apoyo a la población vulnerable de personas con discapacidad, en el municipio de Veracruz otorgan credenciales de discapacidad, con las cuales las personas tienen descuentos en diferentes establecimientos. Aproximadamente 500 credenciales, que es la primera etapa que vamos a ir entregando paulatinamente para seguridad de todas las personas. Además, también en la Dirección de Inclusión Social del Ayuntamiento de Veracruz se ha logrado la integración de personas con discapacidad a empleos formales trabajando en diferentes áreas, desde personas con discapacidad auditiva y en silla de ruedas, desde trabajar en cines, centros comerciales, supermercados y oficinas. En esta administración aproximadamente se han podido establecer en un empleo formal cerca de 37 personas con discapacidad que ya están trabajando en diferentes áreas. Los empresarios desconocen que existen muchos estímulos fiscales para quienes contratan a personas con discapacidad. Para Meganoticias, Adrián Martí.